¿Qué pasa con el otro? El bienestar yo creo que es más rentable pensar en términos de mi responsabilidad porque el pensar en términos de la propia responsabilidad nos lleva también a la capacidad de actuar. Si uno es víctima de un otro que se hace culpable de la realidad que tengo, esto impotentiza, debilita, hace que nos alejemos de los recursos que podríamos tener. Así que bueno, sí, en realidad la Gestalt, por ejemplo, se basa en lo que Claudio Naranjo llamaba el triple eje central que es la conciencia, la atención, el darse cuenta, la responsabilidad y la presencia. Es decir, la presencia en el aquí-ahora y lo experiencial más que el allá o el entonces y lo que es mental. Y también la responsabilidad. De hecho, Fritz Pels, el creador de la Gestalt, proponía a las personas que dijeran, qué sé yo, me siento triste y esta es mi existencia. Hoy me hago responsable de esto, como diciendo esto, esto es lo que me está pasando a mí. Ahora, lógicamente uno puede estar triste porque le ocurrieron cosas afuera. Entonces hay detonantes o cosas que no suceden, pero si estuviéramos muy avanzados en nuestro capino de maduración, más parece que lo que sentimos depende de nosotros mismos que no tanto de la realidad como es. Hay gente que tiene la capacidad de estar bien con independencia de lo que sucede o estar bien incluso estando triste o estando confuso o estando en un gran dolor o en una gran pérdida. Bueno, yo tengo, no sé si la ventaja o la desventaja de que hace años que no hago consulta privada o individual, sino que solo hago talleres en grupo. Y como hago talleres en grupo, no tengo que escuchar la capacidad que tienen las parejas para pelear la una contra la otra y decirse cosas desagradables y culparse poco menos que de todo. Y como suelo trabajar en gestal y en constelaciones, ahí se va más a lo que está en la cara oculta, como digo en el libro, en el trasfondo de aquello que sucede en la superficie. Pero es una bendición cuando en la pareja los movimientos, la danza, no está dirigida por el niño que vive adentro. Y no me refiero al niño maravilloso, al niño divino, al niño amoroso, al niño inocente, que me refiero al niño, yo lo llamo tiránico y profético. Es el niño que vivió ciertas pautas con los padres, ciertas pautas con toda la familia, hizo aprendizajes, vivió heridas, se defendió de estas heridas. Entonces, qué sé yo, uno toma una identidad de víctima o de salvador, una identidad de invisible, una identidad, qué sé yo, de duro. Y entonces, esto lo proyecta al adulto, profetiza que en sus relaciones adultas, de alguna manera, estas posiciones tienen que repetirse. Entonces, uno puede haberse sentido víctima de niño y de adulto, convertirse en un agresor, por ejemplo. Pero está en la misma danza o a veces hay posiciones que uno quiere cambiar, pero consigue lo contrario. Imagínate que de niño yo me sentí abandonado y construí mi ego y mi identidad alrededor del abandono, porque esto es lo que vibra en mi interior, porque mi madre no estaba disponible, o yo no supe hacerla disponible, etcétera, etcétera. Entonces, pues voy a mis relaciones de pareja con una gran aspiración de que por fin alguien se quede conmigo. O alguien me va, o él me va a salvar a mí. Exactamente, que se quede conmigo, que me salve, pero al mismo tiempo, como tengo un guión de abandonado, también voy a hacer cosas sin darme cuenta o voy a emitir mensajes que inviten al otro a que de alguna manera sea desatento o me abandone, con lo cual voy a confirmar mi propia posición, mi propia profecía infantil. Y claro, en estos juegos, en estos enredos, juegos psicológicos, claro, al final hay mucha dolor, hay mucha frustración, hay muchas cosas que no se comprenden. Lo más terrible es que no se comprende porque las personas se quieren, cada uno desde su profecía, pero no logran estar bien juntos. Y entonces, cuando estamos tomados por la frustración, por el dolor, por el enojo, claro, un movimiento fácil es o culpar al otro o culparse a uno mismo. Piensa que también hay muchas personas que tienen un talento extraordinario para acumular culpas, como si mientras yo me hago culpable, así le lavo la cara a la persona que tengo enfrente y me siento menos idiota de estar con esta persona. Porque claro, también nos podríamos preguntar, y esto lo toco en el libro, personas que se pasan culpando al compañero o a la compañera de aquello que le están viviendo, claro, la pregunta sería, ¿y qué haces ahí? ¿Por qué no sigues otro camino? Cuando algo se vuelve crónico, estable, no estamos hablando de algo puntual, pero a veces hay relaciones que de manera crónica, estable, duradera en el tiempo, pues uno se siente frustrado, se siente no querido, o se siente que es la peor versión de uno mismo, que no desarrolla su potencialidad, que no está expandido, esponjado. Entonces también la pregunta sería, ¿y por qué estamos ahí? Y yo en el libro también hago esta pregunta, ¿por qué muchas personas permanecen en relaciones donde no se sienten queridos o bien tratados? Y ahí el conspirador que contesta, porque ahí tiene que ver con una lealtad muy grande, ¿no? Claro, entonces yo creo que la respuesta es que nos quedamos ahí porque hay residuos antiguos donde no nos sentimos bien tratados, o hay guiones familiares de víctimas, que sé yo, o nuestra posición infantil respecto a los padres, hay células dormidas de desamparo que no nos quisieron como nosotros hubiéramos querido y no hemos arreglado estos asuntos, estas monedas, como decías antes en el libro. Y claro, luego uno va a la relación de pareja y siente, no se siente querido, pero se despiertan estas células, estos recuerdos inconscientes, y uno siente, no me trata bien, pero es que lo quiero tanto. Lo quiero tanto es una confusión, a quien quiero tanto es a la madre o al padre. Así que a veces son enredos que las constelaciones y el trabajo terapéutico pues ayudan a desmenuzar, a desenmascarar, a reconocer y que uno pueda curar aquello anterior que no fue curado, tanto de su biografía como poder aceptar aquello transbiográfico que sucedió difícil. A veces repetimos guiones de abuelas o de abuelos y estar más capaz para vivir un presente sin tantas servidumbres a lo anterior y creando un espacio de amor, de afecto, de respeto, que incluya también la elección de cómo es el camino propio para cada uno. Porque también la pareja como modelo ha ido cambiando con los tiempos y hace 100 años pues era la pareja dentro de una familia amplia en muchos lugares, pues hace 50 años eran los dos y los niños y ahora la pareja es yo y yo y mi pareja. No sé, hay un acogeo de Lyon y esto es una bendición y es una maldición y es bendición porque cada quien puede, en cierto modo, pensar y sentir cómo es el marco de pareja o de vivencia afectiva, emocional, sexual que necesita o que quiere o que elige sin tener que encajar en modelos que vienen de afuera. Y por otro lado es una maldición porque esto es mucho estrés en sociedades como la India u otras sociedades donde la pareja está más canalizada por el registro social. Uno no tiene que preguntarse qué quiero, ya sabe lo que tiene que hacer, casarse y tener hijos o seguir, qué sé yo, hacerse monje. Y ahora pues tenemos la posibilidad de preguntarnos, ¿y yo qué? ¿Cómo gestiono mi necesidad afectiva, mi necesidad vincular? Y claro, no hay modelos, pero bueno, ojalá quien más, quien menos pueda encontrar caminos de amor, de respeto, de reconocimiento, de tolerancia y que encajen también con su movimiento. A veces las parejas también definen la relación de forma diferente. Uno define la relación con, qué sé yo, para mí me basta con que nos veamos los fines de semana. Y el otro define la relación, yo quiero que estemos 24 horas juntos, por ejemplo. Y entonces ahí esto es un campo de luchas porque para uno es natural verse poco y para otro es natural estar todo el tiempo juntos. Entonces claro, también hay que preguntarse de dónde vienen estos modelos. Y entonces es que yo lo hago como creo que se hacía en mi familia. O yo lo hago porque tengo una problemática infantil que me lleva a necesitar poco cuando en realidad necesito mucho. O al contrario, a necesitar mucho cuando en realidad necesito poco. Yo en algún lugar escribí que nuestros problemas, que detrás de todas las personas hay, nos disfrazamos de adultos para no reconocer el niño necesitado o nos disfrazamos de niños necesitados para no reconocer el adulto que hay en nosotros. Entonces, claro, a veces se encuentran en la pareja también el que va disfrazado de adulto y el que va disfrazado de niño. Pero detrás del adulto hay la sombra del niño y detrás del niño hay la potencialidad de un adulto.